Se que no tengo veinte años, como eso que perdí Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que en los años me sellaron Que disfruto los momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mi cabello se ha temblado Que me canse de caminar, que me canse de vagar Tú ha llenado este vacío que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar tus veinte años Tus veinte años me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años yo quiero ser un loco soñador Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años es el vivir, es el soñar Tus veinte años yo quiero ser un loco soñador Porque contigo he descubierto yo el amor Y me ha descubierto yo el amor Y me ha descubierto yo el amor y en el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que en mis cabellos ya te toco Que me canse de caminar Que me canse de vagar Tú has llenado este vacío Que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años Tus veinte y tantos años Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser un loco soñador Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser un loco soñador Porque contigo he descubierto yo el amor ¡La, la, 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 la... ¡Lala, la, 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 la... Oh, 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 oh Nananana, nananana Nananana, nananana